¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Pues ya les había hecho este vídeo ayer, pero se me borró y bueno, se los voy a hacer algo rápido. Lo que pasa es que ayer que estaba editando mis páginas, vean, en las plataformas, lo que es la de perfil y el cover art y todo eso, pues me di cuenta que en Tidal estaba escuchando música y apenas subí un álbum por DistroKid y pues bueno, no lo encontré, vean, es a lo que voy. Esto originó todo el problema y bueno, pues me puse a investigar y pues ya se los traigo, solucionado. Entonces yo antes distribuía con Amios, que también les voy a dejar el vídeo porque me cambié a DistroKid y con Amios, pues este es el perfil que se creó desde un principio con Amios y pues bueno, el álbum que yo subí, pues no, el que acabo de subir no aparece, está en este perfil, vean, solo está uno. Entonces revisé en todos, en lo que es Deezer, en Spotify y todos, en todos está perfecto, en Tidal es el único que me hizo otro perfil. Entonces pues vamos, bueno, ya lo hice, esto ya lo hice y pues bueno, quiero que lo vean. Es un repaso rápido, entonces apenas me estoy familiarizando con las características y las opciones de DistroKid, pero está muy fácil. Ok, entonces entré a lo que es, ¿qué necesitas? Aquí en Fixer, como en Errores. Y le di que aquí en mi música estaba en otra página, ¿no? Una incorrecta. Entonces le apliqué que en Tidal fue el álbum. Les digo que solamente he subido este con DistroKid. Y aquí aparecen dos porque en el álbum hago una collab con mi amiga Sunep que canta lindísimo. Si a lo mejor hubiera más collab, pues yo creo que aparecieran los artistas, ¿no? Los demás nombres, pero solo fue con ella. Y bueno, escuchen la canción, se llama Dime que me quieres. Y bueno, obviamente ese es mi nombre. Y aquí me dice que, que pues, agregue el link del álbum al que quiero que se pase al correcto, ¿no? Ok, vamos a copiar el, el enlace, lo pegamos y me dice que, pues, si ya existe, ¿no? Si lo quiero corregir con una página ya existente, con un artista que ya existe. Entonces, sí, eso es lo que yo quiero hacer. Vamos al, al otro, al primerito que tenía y copiamos su, su enlace, ¿vale? Entonces, lo agregas aquí. Yo ya no lo hago porque yo ya lo hice ayer. Les digo que se me borró el video. Y bueno, entonces le dan en finalizar y te dicen que dentro de una semana aproximadamente te contestan. Esto es lo que tienes que hacer por si ves que tu, tu música está, pues, en una página incorrecta, ¿no? En un artista incorrecto o así. Vean que está para Amazon, Deezer, esta nunca la he escuchado, no la he oído, no tengo cuenta ahí. En iTunes, en Kiki Box tampoco, en Mirianet tampoco. Y bueno, todas estas por Fightile. Entonces, eso fue lo que hice. Pues bueno, ayer lo había explicado un poquito mejor. Y pues lo estaba haciendo con ustedes, pero les digo, se me borró el video y se los traigo de nuevo. Al igual, si quieren saber cómo es que, pues, reclamé los perfiles de estas que son las más importantes. Pues igual les voy a estar haciendo un video de cómo lo reclamé. Y pues estar cambiando todo lo que es los cover arts y las imágenes de perfil, la foto de perfil. No me había metido a Amazon Music ni a Deezer y eso. Y me escuchan personas y siento bonito que a pesar de que, por lo menos aquí en México, las personas no tienen cuentas aquí. La mayoría es en Apple Music y en Spotify. Pues me escuchan, ¿no? Y si al caso, pues en YouTube, que pues como saben que no se paga, pues la mayoría de gente escucha por ahí. Y pues sentí bien que tengo reproducciones, ¿no? Pero bueno, al igual, ha sido otra pregunta ahí, el que si nunca he podido cambiarle es a Tidal. Nunca he podido cambiar, vean que aquí no aparece nada. Nunca he podido cambiar, he investigado y si alguien de ustedes sabe o ha visto algún video, pues me lo puede dejar aquí en los comentarios. Y así, no he podido cambiar la foto de perfil de aquí, no he podido cambiar nada de Tidal. No sé si eso, pues sea exclusivo, o sea, cuando ya eres muy conocido. Pero bueno, si alguien de ustedes sabe, pues harían un gran favor que lo compartieran y pues lo voy a estar probando y haría un video, ¿vale? Pues bueno, eso es todo, amigos. Solo quería que pues vieran cómo cambiarlo con DistroKid. Como si su música está en un perfil incorrecto, pues lo hagan, ¿vale? Espero que estén muy bien. Les mando un saludito, ¿vale? Cuídense, amigos.